Hace unos días, el Ayuntamiento del municipio de Cortázar aprobó el convenio para poder ejercer los 150 millones de pesos que el gobierno del estado prometió otorgar a este municipio para la implementación de infraestructura en materia de seguridad pública, recurso del cual se había anticipado sería utilizado principalmente para la instalación de cámaras de seguridad. Al respecto, el presidente municipal, Ariel Corona, dijo que el municipio no pondrá un solo peso extra a este dinero y mencionó que antes de que termine su gobierno, ya debe estar concluido el proyecto. 150 millones prácticamente para temas de seguridad, de infraestructura. Este dinero no es para patrullas, no es para salida de policías, no es para equipo, no es para armas, es para infraestructura. Entonces, a pesar de que estamos ya en el cierre de administración, falta hoy, prácticamente en un año, tomaría protesta del siguiente gobierno. Es algo que les vamos a heredar y les vamos a dejar funcional, les vamos a dejar para que puedan hacer un mejor trabajo también para la ciudadanía. Uno de los temas que es más importante. Para mí es muy importante este recurso. Esperamos ya en octubre, en noviembre, tener ya arrancado el proyecto y tengo entendido que lo planeado es que tengamos para agosto del próximo año ya finalizado el proyecto y entregar a la próxima administración. Y para responder la pregunta, no vamos a invertir un solo centavo nosotros por parte del municipio. No lo tendríamos si nos dicen pongan el 5, el 10, el 20. No hay manera. Las finanzas municipales son muy complicadas y afortunadamente, pues gracias al gobernador Diego y a todo el equipo de gobierno del estado, pues hoy va a llegar este recurso al 100% del estado sin una porción ni federal y tampoco nos piden el municipio. Principalmente se dan arcos, carreteros, cámaras y otro tipo de cuestiones. El remodelamiento no estético, sino funcional de los C4 también para el tema de vigilancia, tecnología y bueno, diferentes adicciones también hay al sistema de seguridad que nos han venido solicitando diferentes directores que hemos tenido, pero que desafortunadamente por falta de recursos no se han realizado. A veces no es que no veamos la necesidad o lo que se ocupa o no tengamos una propuesta, simplemente que el dinero escasea y hay muchas prioridades. Corona Rodríguez reveló que tres miembros del ayuntamiento votaron en contra del acuerdo, sin embargo se logró la mayoría calificada, que es lo que se necesitaba y aseguró que respeta la decisión de los regidores que votaron en contra de este gran beneficio para la ciudadanía cortazarense. Yo estoy muy contento, necesitábamos mayoría calificar, es decir, por lo menos ocho votos del ayuntamiento, tuvimos únicamente tres votos en contra, le respetamos, obviamente habrá quien a lo mejor no le preocupe el tema o no sé la razón que hayan tenido para admitir su voto, se respeta si es la democracia, pero la gran mayoría del ayuntamiento participó con nosotros y bueno, es un recurso que estamos esperando. Ahí te lo dejo de tarea, tú eres bueno para investigar. Respetamos a ver en democracia, se van a decir que no y se van a decir una razón para evitar o no querer que el municipio le den 150 millones para seguridad, en un tema tan importante en todo el país que sabemos que lo más importante es la falta de recursos. El presidente municipal de Cortazar aprovechó para recordar que fue el gobierno federal actual a cargo de López Obrador el que quitó gran parte de los recursos que los municipios tenían para el tema de seguridad, como lo era el Fortaseg, por lo cual esta inversión de gobierno del estado cobra mucha más relevancia. Recordemos que la federación quitó no solo a Guanajuato, a Cortazar el Fortaseg, que eran en el caso específico 60 millones, nos hubieran rotado en seis años, no llegó un peso, eliminaron el fondo, no movieron reglas de operación, no le cambiaron el nombre, no buscaron más mecanismos de transparencia, simplemente la decisión fue quitar el dinero para seguridad para los municipios. Yo creo que es una decisión que ha afectado mucho en el país y que bueno, pues los resultados ahí están a nivel nacional, no han parado el tema de homicidio, seguimos teniendo un tema complejo en el país, se han rebasado las metas o los índices de sexenios anteriores y situaciones muy complejas que hemos visto alrededor del país. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.